Muy buenas, Levante. Aunque no lo creáis, soy Fesule, el jugador del Levante. Lo único que ahora tengo pelo. Como sabéis, el Levante va a jugar su partido más importante desde que se fundó, contra el Panathinaico. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la afición, a vosotros, que apoyáis al equipo cada semana, cada domingo, para que acudáis al partido. Yo, por desgracia, no puedo hacerlo, pero desde la distancia les apoyaré. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.